Este año 2021 cumplo 25 años como timplista solista. En el 96, yo con apenas 15 años, 16, no había cumplido, salí por primera vez al escenario con mi timple a hacer un papel como timplista solista. Desde entonces empecé a trabajar muy duro con el instrumento y hemos conseguido muchísimos retos, muchísimos logros, que para mí es todo un placer porque desde pequeño ya yo tenía claro que quería dedicarme a la música y sobre todo al timple. En el 2000 grabé mi primer disco y luego en el 2010 el segundo disco. Ahora, en el 21, quiero grabar el tercero y va a participar conmigo muchísima gente, muchísimos músicos que han participado conmigo o han colaborado conmigo durante todos estos años. Va a ver un poco de todo, un poco de todos los géneros que yo he tocado con el timple, desde folclore, que me va a acompañar el grupo amigo Añate, música más parrandera con los amigos del sur La Parranda Chasnera, que lo dirigí durante muchos años. No puede faltar mi amigo y maestro, el guitarrista Carlos Mossi. Muchísimos otros guitarristas que van a participar también en este disco con arreglos. Va a participar la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superiore de Música de Canarias, una orquesta de pulso y púa, la banda de música de viento y percusión dirigida por Jairo Cabrera, del Fuerto de la Cruz. También va a participar conmigo la pianista Esther Ropón. Otros músicos y amigos que van a participar en algunos de los temas del disco. Y todo esto va a estar producido por un gran músico que se llama Mon Cabrera, en su estudio, un guitarrista muy bueno, que yo admiro desde hace muchos años y que he tenido la suerte de tener un contacto con una grabación reciente que hicimos y a partir de ahí surgió toda la idea. Toda la producción la va a llevar Marta Solís con Ucancania Producciones y creo que va a ser el disco de aniversario que yo estaba buscando. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque vamos a abrir una campaña de crowdfunding en el que necesitamos que todos ustedes vayan adquiriendo el disco con anterioridad. ¿Cómo funciona? Ustedes entran en la plataforma y pueden comprar el disco en físico y cuando ya lo tengamos se los enviamos o también lo pueden comprar en digital, que es una descarga. Ustedes lo descargan y ya está. Cuando esté, se les mandará un correo, un mensaje donde ustedes puedan ya acceder a descargarlo. Junto con esto, pueden comprar desde el disco solo hasta varias recompensas más. El disco y una camiseta. El disco y una partitura en concreto. El disco y un lote de partitura. El disco en físico o en digital. Y un curso. El disco y varias cosas que están puestas aquí en la plataforma. Y una cosa que me tiene ilusionado es que pueden ustedes comprar el timple con el que voy a grabar el disco. Es un timple de concierto de Vicente Corujo idéntico al mío. Es el modelo que él me ha hecho. Ya hay unos cuantos por ahí. Y vamos a poder comprar, ustedes van a poder comprar el timple con el que yo grabe el disco. Es un timple espectacular. Yo el mío no me desprendo, no me voy a desprender de él. Por eso le encargué a Vicente que si podía hacerme una réplica. Uno exactamente igual con el que voy a grabar y luego lo voy a poner a la venta para que ustedes puedan disfrutarlo. Solamente va a poder disfrutar del uno. Entonces, junto con el disco, pues les iría el timple. Todo esto está bien detallado en esta página, en esta plataforma y ustedes pueden adquirir lo que ustedes quieran. Ya les repito que desde el disco pelado, como ya les he estado diciendo, hasta todas estas recompensas que están detalladas en la página. Una cosa muy importante. Ustedes hacen la compra, se apuntan en la plataforma, pero solamente se les cobrará si llegamos al objetivo. Tenemos que llegar al objetivo que son 5.000 euros. Si llegamos ahí, se les descontará a ustedes lo que hayan comprado y yo siempre les voy a ir manteniendo informados de cómo va toda la grabación y hasta el punto en el que ya tengamos los discos y se los vaya a mandar. Lo mismo con las partituras y todo eso. Todo eso va a ser una vez que lo consigamos. Si no llegamos al objetivo, pues a ustedes no se les va a descontar lo que ustedes hayan comprado, quedamos igual y yo no puedo obtener este proyecto ni puedo llevarlo a cabo. Tendré que buscarlo por otro lado. Así que es muy importante que desde ya entren en la plataforma y compran lo que ustedes quieran porque es una forma de que nosotros podamos ir arrancando con todo este proyecto. Bueno, no me enrollo más. Me gustaría que colaboraran con este proyecto, que participaran, que disfrutaran del resultado porque les garantizo que voy a poner toda la carne en el asador para que sea un discazo. Le tengo muchísimas ganas y muchísimo esfuerzo que les voy a poner. Gracias de antemano.